Mi nombre es Sergio Santillán y aquí mi compañera de conducción Hola, buenas noches, mi nombre es Gaby de Nenea ¿Cómo es Sergio estar aquí con nosotros esta noche? Hasta traes porra, Gaby, ¿dónde está la porra? Sí, traes porra ahí ¿Dónde está la porra? Mi porra, a ver dónde está mi porra Gracias a los hermanos que son mis primos, están aquí, mira Se trae a su familia Sí, me trae a mi familia Ahí está Bueno, mi nombre es Sergio, Gaby Pero como no nos conocemos a ustedes, a la de tres, cada uno nos va a decir su nombre Todos al mismo tiempo ¿Sale? Para empezar a conocernos Sí, todos juntos, a la de tres, todos me dicen su nombre Para empezarnos a conocer ¿Sale? Dice, una, dos, tres Aquí hay una Gaby, ahí hay un Juan Pedro, ¿cómo es Sergio? Aquí hay un Sergio Ahí hay un Pedro, por allá arriba Lupita, ¿cómo están? Pedro, por allá Ana Ana Muchos, muchos, muchos regalos Queremos agradecer el compromiso de toda la gente que hizo posible este evento A Vierk Eventos, que son las personas que producen el evento de Abel Zavala El día de hoy, Vierk Eventos, muy bien por ellos A la Iglesia de Cristo Centro, que también andan por acá A la librería La Puerta de la Fe, que también se puso la camiseta Y estuvo ahí vendiendo boletes, estuvo con los teléfonos y todo A Chester Producciones, que estamos ahí trabajando en el video, en la publicidad En toda la logística del concierto También la página de Facebook que anda por ahí Y todos los cristianos de Tijuana que andan también por este lado Lo voy a volver a decir Cristianos de Tijuana, Gabi, también tenemos Dilo con Cookies Es un nuevo concepto de galletas con mensajitos cristianos Con mensajes positivos Y Dilo con Cookies también está participando aquí en el video Sí, los invitamos a que vayan a buscar a Dilo con Cookies Aquí entre corte y corte pueden pasar por una galletita Entonces vamos a estar aquí también con sorpresas de ellos El estanque es uno de nuestros patrocinadores El estanque es un nuevo concepto también de cafés, trapuchinos, Gabi, sodas Para que smoothing Sí, ahorita vamos a... ¿No se les ató con un smoothing? ¿Se les ató con un smoothing o no? ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno, este... Para continuar con el orden del servicio Voy a invitar a la pastora Mónica Lisiaga Que está allá por acá con nosotros Yeah, trae porra, yeah Pero ¿saben qué es lo mejor de todo? ¿Saben qué es lo más padre de todo? Que la mejor porra el día de hoy la trae Jesucristo aquí en Tijuana Primer grupo ya está listo Humberto Ventura ya está listo Sonrían a todas las cámaras y todas las fotografías que están tomando Esto va a salir en el Facebook A ver dónde está la gente que está aquí Eso, que se ve el ánimo Bueno muchachos, los queremos invitar Es más, los queremos anunciar Que el próximo 21 de julio Viene el grupo Tercer Cielo Así es Ya está todo a dos y diez de anoche Vamos a tener sorpresas Para que puedan asistir a este confío Así es Y tenemos muchos regalos ahorita Vamos a empezar Tenemos dos guris para regalar Y también muchas sorpresas Acá me regalaron algo para toda la gente que está por acá No sé quién queda en la playera Aquí, mirá Acá lo tengo ya Esto es para un hombre Para un varón Un macho ¿Dónde están los machos? A ver los hombres ¿Dónde están? Aquí, aquí está Yo, yo Esta es para chicas Tienen que modelarla Pero ahorita les voy a seguir de lo que se trata Sí, les vamos a decir cómo Voy a meter la mano a mi bolsa Parezco Chabelo Y voy a sacar un regalo Y este Y le vamos a regalar un CD A una persona Gaby, ¿qué te parece? No sé si estamos de acuerdo A la primera persona que me muestre el día de hoy Que cumple años ¿Alguna persona que cumpla años el día de hoy? Alguien dice no Mañana dice el hermano No, ahorita Hoy Alguien que venga a festejar su cumpleaños A ver quién está festejando ahí arriba Ahí arriba Rápido, rápido Lo peor es el de acá Trae una credencia Aquí tenemos dos cerdas Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Y arriba Y arriba Ok Toma, grabiname el CD Que te muestre su IFE Su 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 acta de nacimiento Su CUR Pasaporte Pasaporte Y Visa Si no, no Y Sentry Está bien Está más difícil Ahí se la van a pasar ¿Dónde está la? A ver la credencial ¿Sí o no? Ah, creemos Creemos Es Cristian Que la enseñe Que la enseñe Que la enseñe Uy, no se ve A ver, déjame ver Están viendo la huella de mi chupón No, no, no No, aquí está El 9 de junio Ese ven Carlos, Rogelio ¿Tú eres Carlos? A ver, déjame la huella ¿Rogelio? ¡Carlo! Un aplauso para Carlos ¡Un aplauso! También está venido por el Felicidades Ella también venía por su Por su Bueno Bueno, pero tenemos otro disco, ¿no? Sí, acá tengo otro disco Tenemos otro disco Tengo un disco de Déjame ver Adoración extrema Adoración extrema Pero esta Esta va a ser mucho más fácil O Marcos Witt Bueno, acá tengo otro de Gabriel Espinosa El siguiente ¿A quién se lo vamos a dar? A ver, ¿a quién se lo vamos a dar? Explícales ¿Qué deben de traer Para que se ganen este disco? ¿En qué quedamos que iban a traer? A mí me acuerdo A la abuelita De la abuelita Sí, que baje acompañado Con su abuelita Aquí Como el disco se lo ganó Un hermano de ahí arriba Así viene con su abuelita Otra vez Otra vez Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí viene con su abuelita A ver, que venga con su abuelita Sí A ver Pero la abuelita Tiene que traer su acta de nacimiento No, no parece abuelita Parece la hermana ¿Cuántos años tiene? 52 ¿Cuántos nietos tiene? ¿Cuántos nietos? 5 nietos ¿Más? 7 ¿Es tu mamá? ¿Es tu mamá? ¿No les parecen hermanas? Sí Sí, un aplauso para la abuelita Que tiene 5 nietos Sí A la abuelita que viene aquí Que también se vino Sí, también se vino Un aplauso a la abuelita ¿Cuántos años tiene? 64 Nosotros tenemos ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? Una galleta Caminó mucho, ¿verdad? Caminó mucho, sí Caminó mucho, sí Un pañuelo porque se limpia el sudor Desde ahí arriba ¿Qué más traes? Ahí en tus bolsas Ya están listos Ya están listos nuestros siguientes invitados Dios los bendiga, Dios los bendiga Dios los bendiga Muy bien Bueno amigos Que ánimo Muy bien Queremos agradecer Yo pensé que Yo pensé que me estaba gritando Mi volteo Están los muchachos de día felices acá detrás Saluden a la cámara Que van a salir Ahí está la cámara Vamos a dar los agradecimientos rápidamente Antes de que se pase Los agradecimientos A TijuanaLocal.com Que nos ayudó a difundir el evento Por allá andan ya los chicos de Tijuana Local A Cristianos de Tijuana también Estuvieron ahí patrocinando A Radio Juego Purificador También estuvo en la difusión El concierto va a salir A partir del día de mañana En Radio Voz Alerta Anótalo por ahí Radio Voz Alerta Ponlo en Google Y ahí aparece Radio Voz Alerta Y ahí va a aparecer el concierto Y todos sus gritos se van a escuchar aquí en el programa A Radio Nueva Vida Radio Nueva Vida también Y nosotros tenemos Con Gaby Tenemos un programa de radio Que se llama Cotorreo Nocturno ¿No Gaby? Si Nos pueden encontrar ahí en el Cotorreo Nocturno Estamos los martes y jueves Por www.procast Ahí entran Y le dan un like A Cotorreo Nocturno Ahí nos encuentras En Cotorreo Nocturno Es que no me quiero No quiero dejar el lugar Sin regalar una galleta A una hermana que esté embarazada Por acá Aló 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 Ay hermanos Espérate Ahorita le vamos a regalar una galleta A la hermana que está ahí Espérate Ahorita te la... Ahorita te la damos Ahorita me va aquí del lado de ahí personal Cotorreo Nocturno todos los martes y jueves Ahí vamos a estar en el Facebook Ahorita 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 Listo Nos dejamos con Día Feliz Ahorita Pero se hace fuerte como el cumulo Se hace fuerte De aquí de Tijuana Día Feliz Maña Ahorita 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 que levanten la mano aquí y levanten regalo porque no lo recordemos ok, sí, sí, sí tenemos no hay para todos lo pido sin ir a la noción extrema todavía no se va es que es como van saliendo otro de vez se va aquí no quiere pero esto lo vamos a dejar a la próxima ahora les vamos a regalar un cuadradón un cuadradón bueno tercer cielo, 21 de julio en el estadio del Cerro Colorado vamos a regalar la meta un pase doble rápido, un pase doble no sé, el pase doble ¿a quién se lo damos? ¿a quién se lo damos? ¿a quién te falta? bueno, queremos anunciarles que en la parte de aquí atrás donde está el sonido están a la venta los idios de Edgar Paul de Abel Zavala y de adoración extrema también están en la parte de aquí atrás también está el café el café está en la calle y las galletas dilo con cookies por si quieres comprar una galletita a tu novia a tu esposa díselo con cookies la dinámica para el primer pase doble para el concierto de Tercer Cielo ¿qué le pedimos? ¿qué le pedimos? ¿quieres a meterme en el zapato al lanzamiento en el calcetín? el calcón, el tono sí, calcetín a ver, ¿qué tenemos ahí? el primero que no que se anima a platicar un chistecito pero que me hagan reír es un chiste bueno que me hagan reír venga, de ahí a ver, pásame por acá para venir rápido por acá ¿ustedes me van a decir si aplica o no aplica el chiste, eh? ¿qué le pedimos? ¿qué le pedimos? ¿qué le pedimos? ¿qué le pedimos? todo el auditor en silencio en silencio, por favor en silencio, por favor y el micrófono es todo, ella me va a estar riendo un buen chiste Estaba un político y le estaba llamando a Dios Dios, Señor, es verdad que un minuto para ti Es que ni también es para nosotros Sí, hijo mío, así es Él le dijo, Dios, y es verdad que un peso tuyo Es un millón de pesos para nosotros Sí, hijo mío, así es Dios, ¿me prestas un peso? Sí, solo espérame un minuto ¡Viva el público! Allá atrás está ya con registración para el presidente Señor, es verdad Mire, aquí hay una ganadora de un pase doble para el tercer cielo 21 de julio ¿Cómo te llamas? Viridiana, ahí va tu tocaya Viridiana Beltrán Vamos a tener más pases dobles todavía Cuatro pases dobles Para que vean que los niños también se animan Salva nos va a contar un chiste Salva nos va a contar un chiste Salva nos va a contar un chiste No, no, no hay coro, eh Dale, Salva Vamos, vamos, vamos Vamos Salva A mi nombre es una señora que tenía tres pelitos entonces fue ah y le quedo una sola cola y le dijo uy señora pero se le cae un pelito y le dijo entonces dos colas y ella le dice dos colas ah y se le cae un pelito entonces déjeme lo suelto ah ah no 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 salve 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 y son el aplauso para la presión de todos los que están haciendo quiero 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 compartirles algo rápidamente con ustedes este todos traen celular verdad todos tienen celular pueden prender su celular así como están todas las luces apagadas su celular o su ipod o no sé lo que tengan todos 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 volteen allá arriba para que vean como se ve miren allá eso todos todos saquen su celular saquen su celular saquen su celular no sé si alguien aquí me ayuda Gaby con la cámara todos traen su celular y nos están filmando ahí mira para que para que salga podemos podemos guardar un minuto de silencio podemos guardar un minuto de silencio